Partido muy igualado, muy competido, muy intenso, muy buen rival enfrente y bueno, una primera parte muy intensa, muy igualada poquitas ocasiones, muy nivelado todo, mucho centrocampismo, mucha lucha, mucha brega y una segunda parte, bueno, es que hemos sido superiores, hemos generado muchas ocasiones hemos tenido mucha fluidez, hemos llegado con fluidez y con frecuencia hemos conseguido dos goles, pero hemos tenido un tiro a larguero, una cruceta ocasiones claras para haber aumentado y bueno, últimos minutos de sufrimiento con un gol que quiero verlo, pero que me ha parecido fuera de juego pero bueno, hemos hecho un grandísimo partido contra un grandísimo rival el mejor visitante del grupo y muy contento con los tres puntos ¿Cómo ha cambiado el equipo? En el segundo tiempo, sobre todo después del lanzamiento del palo de Zamorano, el equipo ha sido un poco más establecente, ¿no? ¿Hay dos de arriba? Bueno, hemos salido bien, porque al final el tiro de Zamorano viene también de una falta al borde del área, que estábamos llegando y estábamos ya generando peligro y hombre, al final hemos hecho una primera parte seria, contundente, contra un equipo que es muy serio, muy intenso, no hemos concedido apenas nada hemos visto que podíamos lograrlo, hemos visto y hemos confiado en venir a por los tres puntos el equipo ha salido a por los tres puntos convencido y se ha notado mucho evidentemente, el estar llegando y el estar generando problemas y ver que el equipo rival no te llega, que estás dominando, que tienes balón, que no estás concediendo nada contra un equipo pues que tiene muy buenas transiciones, te juega muy rápido a la espalda y te hace mucho daño no estábamos sufriendo, el equipo se ha volcado, han llegado los goles y con esos goles al final hemos tenido también más poso, más tranquilidad, más de la que estábamos teniendo porque la primera parte sí que nos había faltado un poco de tranquilidad con el balón estábamos siendo muy intensos, pero luego con balón estábamos precipitados y hemos conseguido seguir intensos y no precipitados con el balón y de ahí fruto de eso han llegado las ocasiones y los goles lástima acabar esos últimos cuatro minutos sufriendo porque bueno, al final la incertidumbre siempre está ahí pero bueno, hemos defendido bien, no ha habido esos resustos y hemos acabado sacando tres puntos más que merecidos y muy importantes Los dos porque estaban preparados por la sorpresa porque es raro, ¿no? que los dos más bajitos puedan rematar de cabeza y consigan marcar Sí, pero al final es la calidad del centro y dónde los haces y cómo los haces al final lo que sí tenemos trabajado y sí que hablamos y sí que tenemos que hacerlo con más frecuencia es que todos los centros laterales entre portero y defensa con gente rápida, pues pues porque al final la defensa de ellos corre hacia su portería, el portero tiene que salir y como mida mal, tú vas en ventaja porque vas corriendo lanzado y los otros se tienen que girar siempre ganas la posición y bueno, pues ahí ha habido Adrián Adrián, que es muy potente, muy rápido porque claro, el portero ha salido, pero es que el salto de Adrián es enorme es un hombre potentísimo y la ganó la acción y luego Sever, pues como es muy rápido también pues ha vuelto a hacer prácticamente el mismo gol con menos altura pero hemos tenido otras llegadas incluso otra que él ha cogido el propio Irel en el primer palo que si llegamos a entrar otra que no ha llegado Sever por poquito hemos tenido la de Zamorano con Sever ahí que se habían caído solos el tiro de Zamorano a la cruceta yo creo que el equipo ha estado soberbio estoy contentísimo con el rendimiento que ha dado hoy el equipo y más teniendo en cuenta todo lo que nos está pasando y todo lo que nos viene sucediendo con tantísimas bajas y con tanta lesión sin más, fíjate, hoy teníamos convocados a tres juveniles y hemos tenido que cambiar uno de ellos porque ayer a la noche han operado de urgencia o sea que estamos, que montamos un circo y nos crecen los enanos pero bueno, pues este triunfo tiene un valor enorme porque a pesar de todas las bajas hemos visto como la gente que ha competido hoy y que ha salido de Spanquillo pues nos ha dado muchísima vida y la gente que igual había participado un poco menos que ha salido hoy como Adrián que ha salido titular y en punta pues ha hecho golazo, ha hecho un partidazo ha estado enorme, nos ha dado un trabajo enorme y bueno, pues muy contento el próximo partido toca contra uno de los equipos revelación de la categoría no os esperabais que a estas alturas el angreo estuviese ahí para arriba no voy a hablar del angreo hoy voy a disfrutar de los tres puntos de hoy de esos 30 puntados que tenemos de revertir una situación hiper complicada en cuanto a resultados, dinámica, negativa y con todos esos lesionados voy a disfrutar y el lunes empezaré a pensar en el angreo que sí, que tiene razón está haciendo un campañón es una auténtica revelación está haciendo las cosas muy bien pero hoy toca hablar de mi equipo de tres puntazos de haber ganado a un rival impresionante y de ver como los chavales le han gozado ahí después del partido de la caseta y que están contentísimos y que es un premio a todo ese esfuerzo y a todas esas semanas que hemos estado sufriendo como perros Sobre todo es porque es como dices seis partidos lleváis sin ganar en novela yo creo que también en el aspecto anímico fue un subidón demorado bastante considerable Sí, pero además que habíamos tenido partidos complicados y habíamos hecho algunos partidos malos y nos habían ganado algún partido haciendo un partido malo pero sin embargo habíamos tenido partidos como el Racing ya muy bueno y acabas perdiendo a última hora de penalti el día de la Real Sociedad para mí hicimos un partido muy parecido al de hoy igual hasta mejor que el de hoy y perdimos casi sin que nos pise en el área con una acción desafortunada y un tiro lejano entonces al final revertir todo eso era algo que buscábamos y sobre todo pues bueno es que hemos sacado adelante unos meses complicados este mes lo hemos iniciado con fuerza pero siempre estábamos impedidos para hacer cosas siempre estábamos con el tema de que siempre nos cae algo y bueno vamos sacando los puntos hemos enlazado dos victorias consecutivas que es complicadísimo y sobre todo que la semana que viene si no pasa nada raro entre semana vamos a recuperar muchísima gente ¿no? estamos hablando de que hoy teníamos siete bajas otra vez vamos a recuperar cuatro o cinco jugadores seguramente cinco es la leche estamos hablando de un cuarto de plantilla Ramos Gonzalo Dani Galloso estamos hablando todavía nos queda Chalice por ahí perdido que llevamos tres meses sin verle o sea estamos está siendo un año muy duro muy complicado para el equipo duro para mí muy duro de muchos quebrados de cabeza pero una experiencia enorme estoy todas las semanas tienes que estar comiéndote la cabeza para los entrenamientos para llegar bien al fin de semana para la alineación para para ver que puedes modificar los partidos así que ya te digo año durito pero bueno le vamos dando la vuelta y sobre todo pues eso que de una situación complicada ver como el equipo está revirtiendo la situación y saliendo con fuerza hoy el equipo sale muy muy reforzado y 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